Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto en tu idioma. Hoy les quiero presentar a IOTA, la próxima generación de la blockchain. Te invito a ver este video hasta el final, para comprender el funcionamiento y el potencial de esta criptomoneda. Y para comenzar este video, quiero hacer un poco de historia. En el año 2015, David y Sostenbo, junto a un grupo de colaboradores, buscaban desarrollar un nuevo tipo de procesador que permitiera el funcionamiento de la denominada Internet de las cosas. Sin embargo, se dieron cuenta que primero necesitaban construir una red segura para que la economía de las máquinas fuese posible. Así, el 11 de julio de 2016, bajo el nombre de la Fundación IOTA, una organización sin fines de lucro con C en Alemania, cuyo objetivo era coordinar y financiar el ecosistema de IOTA, presentaban el WordPaper del proyecto, en el cual mostraban a la red IOTA Tangle como una tecnología innovadora. La Fundación IOTA es una organización sin fines de lucro que es financiada por gobiernos, por empresas privadas, por empresas públicas y particulares, y también es financiada por los propios tokens que dona la comunidad, lo cual convierte a la fundación en la primera organización financiada por sus propias criptomonedas. Esta fundación tiene tres objetivos. En primer lugar, desarrollar y asegurar el funcionamiento de la red IOTA. En segundo lugar, educar y promover la tecnología IOTA. Y en tercer lugar, construir asociaciones con ONGs, con gobiernos y con empresas para fomentar la adopción del proyecto. ¿Y qué es IOTA? Bueno, IOTA no es un proyecto de blockchain, pero sí es un proyecto de código abierto que busca gestionar las transacciones de la economía digital de la denominada Internet de las Cosas. La misma, bajo las siglas IOT, hace referencia a todo dispositivo o objeto que tiene la capacidad de intercambiar información a través de las redes sin la necesidad de intervención humana. ¿Y cuál es el objetivo IOTA? Bueno, su objetivo es permitir la interoperabilidad de los dispositivos IOT a través de una red P2P sin la necesidad de intervención humana. De esta forma, los dispositivos o objetos pueden realizar pagos, pueden almacenar información y pueden mandarse mensajes entre sí sin la necesidad de intervención de un sistema centralizado. La principal innovación de la red de IOTA es TANGLE. ¿Y qué es TANGLE? Bueno, TANGLE es un gran libro contable distribuido que no utiliza la blockchain o la cadena de bloques que usan las principales criptomonedas para su funcionamiento, sino que utiliza un algoritmo llamado DAG o grafo acíclico dirigido. ¿Y cómo funciona este algoritmo? Bueno, el mismo es un grafo que está representado por varios nodos que serían los usuarios dentro de la red y que se interconectan entre sí mediante cuerdas dirigidas, o sea, cuerdas que tienen una dirección específica. Lo más importante de este algoritmo es que nosotros podemos recorrer todo el grafo o toda la red partiendo del punto A para llegar al punto B sin la necesidad de repetir el mismo camino y sin pasar nuevamente por el punto A. Observemos la siguiente imagen. Acá podemos ver cómo está representado un grafo acíclico dirigido. Fijémonos que la información en el mismo se organiza de tal manera que su funcionamiento es similar al funcionamiento de una blockchain. ¿Por qué? Porque todo el flujo de información sigue un único sentido y a su vez no podemos volver hacia atrás en el gráfico, por lo cual eso permite que la información no sea alterada. Esta tecnología a su vez es infinitamente escalable, lo cual permite que todas las transacciones dentro de IOTA, dentro de este algoritmo, sean rápidas. ¿Por qué? Porque el gráfico permite ejecutar múltiples transacciones de forma simultánea, que sean económicas porque se radican lo que son las comisiones de transacción dentro de la red, que ahora lo vamos a ver, y que sean mucho más seguras que las blockchains de las principales criptomonedas. A su vez, el Tanger nos permite administrar nuestros dispositivos que tenemos conectados a internet, desde un auto inteligente hasta la propia red wifi de nuestra casa. Así, los usuarios de la red pueden generar retornos, pueden generar ganancias mediante lo que es el token MIOTA, permitiendo a los terceros que accedan a la capacidad de los dispositivos que tienen conectados a la red y que no están utilizando en un 100%. En otras palabras, nosotros podemos alquilar o ceder la potencia de nuestros equipos, mientras realizamos tareas mucho más sencillas con los mismos y obtener así un retorno. ¿Y cuáles son las diferencias entre la red y IOTA y las blockchains de las principales criptomonedas? Bueno, antes que nada hay que mencionar que IOTA va un paso más allá de la blockchain. Es una tecnología innovadora en el espacio de las criptomonedas y muchos la reconocen como la blockchain 4.0. La red de IOTA tiene seis diferencias fundamentales con respecto a la blockchain de las principales criptomonedas. La primera de ellas es la que yo llamo entrelazamiento. La blockchain es una cadena de bloques que están entrelazados entre sí de forma cronológica y lineal. O sea, cada bloque está conectado con el anterior y con el posterior. Sin embargo, Tangle no se compone de bloques, por lo cual las operaciones están entrelazadas entre sí y verificadas entre sí y no lo hacen de forma cronológica. Observemos la siguiente imagen. Acá vamos a poder apreciar la composición de la blockchain contra la composición de la red IOTA que utiliza el algoritmo DAF o grafo acíclico dirigido. La segunda diferencia, producto y consecuencia de la primera, es la validación. Como Tangle no está compuesto de bloques, la actividad de minería y el rol de los mineros en la red es innecesario. Esto hace que no se requieran grandes granjas de minería ni tarjetas gráficas de alta gama para validar las operaciones, sino que con un simple smartphone y con un simple ordenador se pueden variar las mismas, lo cual hace que aumente la eficiencia energética de la red. La tercera diferencia es la escalabilidad. La red de IOTA es infinitamente escalable. Hoy en día puede procesar un máximo de 500 transacciones por segundo, mientras que Bitcoin puede procesar 7, Ethereum 20, Dash 28 y Litecoin 56 transacciones por segundo. Esto hace que la red de IOTA sea mucho más escalable que las principales blockchains. En cuarto lugar está el tema de los costos. Hoy en día, al no estar compuesta por bloques, elimina lo que es la actividad de minería, por lo cual también puede erradicar lo que son las comisiones de transacción. Solamente se les pide a los usuarios que validen las transacciones de terceros antes de poder ejecutar sus propias transacciones. La quinta diferencia es el objetivo. IOTA pone foco en lo que es la economía de las máquinas, o sea, poder gestionar la comunicación entre máquinas sin la intervención de terceros. Mientras que las blockchains de las principales criptomonedas ponen el foco en lo que es el depósito y el intercambio de valor. Y la sexta diferencia es la seguridad. La criptografía que utiliza IOTA es mucho más avanzado que la que utiliza Bitcoin. Incluso permite evitar los ataques de ordenadores cuánticos. ¿Y cuál es el token de la red IOTA? Bueno, su token es MIOTA, la agregan una de me adelante. Es una criptomoneda que fue lanzada en 2018 y que es muy nueva, por lo cual hay muy pocas opciones para adquirirlas, mucho menos que aquellas criptomonedas más maduras como son Ethereum, Bitcoin, Bitcoin, entre otras. Hoy en día se puede adquirir IOTA solamente mediante bitcoins no se pueden utilizar USDT y se puede adquirir en los principales exchanges Binance, Bitfinex y Coinbase. Esta criptomoneda, a pesar de ser muy joven, ganó el apoyo de grandes corporaciones como Microsoft, como Samsung, como Deutsche Bank, como Cisco, entre otros. La tecnología del Internet de las Cosas ya existe hace varios años y desde entonces está creciendo a pasos aguentados. Nuestro teléfono, nuestra computadora, nuestro auto, nuestro lavarropas, hasta nuestro televisor, son parte del mercado de los dispositivos del Internet de las Cosas, el cual se estima que para el año 2030, vaya a crecer hasta 125 billones de dispositivos, con un valor de mercado de 1,5 trillones de dólares. Es por eso que considero que la red de IOTA tiene un alto potencial de crecimiento. Con esto llegamos al final de nuestro video, espero que haya quedado claro el funcionamiento y el potencial que tiene esta criptomoneda. Te pido que te suscribas al canal, que dejes tus comentarios debajo y que hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido en Cripto. Nos vemos en un próximo episodio de Cripto en tu idioma.